A un debate por el allanamiento de la inmunidad parlamentaria, porque uno de los argumentos dice no, que hay dos terceras partes, eso no es para eso, yo no soy abogado, yo no soy abogado, pero la lógica nos indica que las dos terceras partes para otra cosa que no es allanamiento de la inmunidad parlamentaria.